Este libro, Morir no sienta fatal, nace desde la Editorial San Pablo como un intento de dar respuesta a un mundo que esquivamos, que es el mundo de la muerte. En ese contexto se nos convoca María Ángeles López Romero como periodista, nos convoca a Antonio González Garzón y a mí como enfermera y él como médico a dialogar en torno a la muerte, a la vida, al sufrimiento, a la enfermedad, al momento de la muerte, a cómo afrontarlo y nos ponemos a dialogar en una mesa y a grabarlo. Estuvimos primero un día y después tuvimos que posponer otro día más porque salían y fluían muchas experiencias vitales y María Ángeles posteriormente durante unos meses ha dado forma periodística como periodista, que es ella, al libro del que ella es autora y nosotros somos coautores. ¿Qué intenta resolver? Realmente resolver un tema que no tiene solución, que es cómo aprender a morir y cómo vivir la enfermedad y el sufrimiento y cómo aproximarnos a la muerte y cómo vivir preparándonos para morir. Cuando las personas nos preguntamos cómo morir, suponiendo que nos preguntemos cómo morir, porque realmente en el contexto social hay una exclusión de la muerte. Hablamos de la vida y estos temas quedan como paralelamente. Quizás quienes estamos en el mundo sanitario, como es nuestra vida cotidiana, estamos más en ello. Entonces, el planteamiento del libro y el planteamiento de los que dialogábamos no es solamente cómo morir, sino cómo vivir preparándonos para llegar a la muerte. Hay preguntas como la experiencia del sufrimiento, porque sufrir el sufrimiento como inherente a la vulnerabilidad humana. El sufrimiento lo tratamos en el libro en la experiencia más antinatural, es decir, cuando mueren niños, cuando muere gente joven, no quizás tanto cuando ya estamos más acostumbrados a procesos largos de enfermedad en personas mayores, sino cuando la muerte aparece bruscamente en gente que no lo espera. Nos preguntamos primero cómo no tener miedo a la muerte y, si la tenemos, cómo vivir preparándonos para ella, porque probablemente el miedo a la muerte es inevitable. Y desde ahí, cómo hacer la muerte más humana. De hecho, hasta la propia portada es un poco una provocación cuando uno ve una portada con una imagen de Playmobil que eludiría totalmente en la vida diaria comprarles a un niño. De alguna manera, cuando nos planteamos cómo vivirlo, nos planteamos cómo vivirlo diariamente, cómo afrontar la vida diaria, cómo afrontar el desprendimiento de lo que tenemos, cómo vivir reconciliándonos con la realidad, cómo vivir soportando nuestros pequeños sufrimientos diarios crónicos, enfermedades, padecimientos de la vida diaria, cómo preguntarnos en medio de ella cómo soy más persona, cómo me humanizo, porque nos morimos, un poco en el fondo del libro está que nos morimos como vivimos. Y esto es muy peligroso, porque claro, si no hemos vivido con conciencia, cómo queremos morir con conciencia. Esto está detrás, ¿no? Entonces, el libro intenta, mediante historias de vidas humanas que yo he vivido, porque trabajé en la Unidad de Cuidados Paliativos de San Camilo tres años y en mi experiencia en el Ramón y Cajal como enfermera, o en el 12 de octubre, lo mismo, Antonio como médico, hablamos de las personas con las que hemos convivido y se han aproximado a la muerte. ¿Qué valores hemos rescatado? ¿Cómo han afrontado la situación? ¿Cómo nos ha parecido interesante ver brillar elementos importantes? ¿No? La paz, la lucha, la ira, la reconciliación con los seres queridos, cómo desprendernos. Aparece, hay mucho tiempo en el que hablamos de cómo desprendernos, ¿no? De las cuestiones más vitales y más... A veces vivimos tan aferrados a todo que aprender morirnos es irnos. Se atravesa una puerta, ¿no? Y el irnos supone irnos despojados, ¿no? ¿Vivimos despojados o vivimos aferrados a todo lo que nos rodea, no? De alguna manera el libro intenta darnos pista desde el testimonio humano de la gente con la que hemos vivido, por supuesto anónimos, anónimos en los nombres o cambiados los nombres, pero vidas humanas que nos han tocado el corazón a nosotros y que nos han dado pistas de por dónde ir, porque aunque a todos morir nos sienta fatal, tenemos que asumir que vamos a morir. Y de hecho morimos un poco cada día en mil cosas y a la vez renacemos. Cuando Antonio y yo hablábamos en el diálogo del libro y hablábamos de la gente que ha muerto cerca de nosotros, incluso experiencias personales y experiencias de nuestros pacientes, los dos coincidíamos en que probablemente nadie de los que hemos visto morir diríamos, ¿así queremos morir? Quizás ni él y yo tenemos claro cómo queremos morir, ¿no? Porque también es un libro muy personal en ese sentido, ¿no? Pero sí es cierto que hay como comunes denominadores, ¿no? Por un lado, la importancia de que nos humanicemos, de que nos vivamos, es decir, hablaba antes de tomar conciencia de nosotros mismos, ¿no? ¿Quién soy para que estoy en este mundo? Y si al final de mis días merece la pena lo que he vivido o no lo merece y he tomado las apuestas. O sea, como la toma de conciencia en la vida presente puede ser de quién soy, de qué quiero ser, es importante para que al final la vida que hayamos vivido haya merecido la pena, por un lado. Por lo tanto, la humanización, ¿no? Por otro lado, el no esquivar las muertes diarias y la propia vulnerabilidad. Es decir, no solo enfermamos al final de los días o enfermamos cuando envejecemos, vamos progresivamente envejeciendo, vamos asumiendo nuestra vulnerabilidad, ¿no? Luego, probablemente eso tiene que ver con una cuestión, es hacer verdad y ser auténticos, ¿no? La toma de conciencia implica verdad, es decir, hacer verdad conmigo, con mi mundo de relaciones, con la manera en que tengo que relacionarme. Esto implica un valor fundamental que sale en el libro, que es la reconciliación, morirnos reconciliados, ¿no? Es verdad que hablamos todo el tiempo, tanto desde el plano religioso como desde el plano no creyente, como de la importancia de la... a veces pensamos que morir en paz y hacemos como una imagen estática de la muerte final pacificada. Eso es un proceso, o sea, uno no muere en paz porque sí, ¿no? Ni porque tenga fe. Uno puede tener fe y morir airado, ¿no? Porque es una etapa de la propia enfermedad, ¿no? Por lo tanto, como que ese proceso de pacificación, ese proceso de hacer verdad en mi propia vida, de autentificación, tiene su tiempo. Y luego también, probablemente, forma parte de la buena muerte, en el buen sentido de la palabra, o en el buen definir la palabra, y sale otro capítulo, la buena toma de decisiones éticas con el final de la vida. Es decir, el saber tomar las decisiones adecuadas en cada momento, el valorar riesgos, beneficios en los tratamientos, cuando a veces estamos tomando decisiones que prolongan la vida de una manera agresiva hacia el paciente, violentándolo, cuando no vamos a obtener verdaderos beneficios, ¿no? Cuando ahora mismo ya se habla socialmente de las voluntades anticipadas, de qué quiero hacer con mi vida, esto hay que educarlo. No es una ley, no es una norma moral sin más, es yo cómo quiero morirme. En el fondo, quiero morirme como he vivido. ¿Qué valores están debajo? Para saber hacer unas buenas voluntades anticipadas, hay que saber qué valores tengo en mi vida para luego plasmarlos, ¿eh? Quiero parar aquí, llegaba este momento que yo, los que me quieren y me conocen, sepan qué valores y cómo yo habría decidido, ¿no? Entonces, fórmulas, evidentemente, este libro no las tiene. Tiene experiencias humanas. Entonces, las experiencias humanas siempre son como pequeños faros que nos dan pistas. Y uno coge un poco de cada una de las personas y va unificando, ¿no? Entonces, el libro intenta ofrecer como faros, luces, que no se nos pueden pasar. La verdad, la autenticidad, el despojo, el miedo sin miedo. Es decir, el miedo que no esquive. Claro que tenemos miedo a la muerte, pero no esquivarla de forma que la rinconemos, ¿no? Claro, podría parecer que a veces el proceso del morir, tal como he hablado hasta ahora, es algo como individual, ¿no? El sujeto muere y muere solo. No, hay mucha gente que muere sola, por desgracia. Y el equipo terapéutico intenta, sobre todo en paliativos, que esto no sea así. Pero una parte integrante del paciente y del equipo terapéutico es la familia. Entonces, quienes hemos pasado por cuidados paliativos, yo siempre digo que tengo un antes y un después como enfermera, tras pasar por paliativos, el objetivo del equipo es el paciente y la familia. ¿Por qué? Porque son una unidad terapéutica en ese sentido, ¿no? Con el enfermo. Y desde ahí, lo primero, hay que ayudar a que el paciente se encuentre. Y se encuentre desde la verdad. Porque, claro, si algo vivimos en nuestra cultura mediterránea, por mucho que lo pretendamos forzar, es el silencio en torno a la enfermedad y en torno a la muerte, que no sepa lo que tiene. Claro, las unidades de paliativo, las unidades oncológicas, cada vez más trabajan desde la autonomía, desde el derecho del paciente a la información. Pero tiene que ser un derecho, que no es un derecho sin más. Es que decir a un paciente lo que tiene, le supone que mire de frente a su familia y que su familia le mire a él. Entonces, favorecer ese diálogo. Solventar los miedos, las angustias del paciente y de la familia. Ayudarles a entender los síntomas que están acompañando el proceso de la muerte. Algo tan absurdo que a veces a un profesional que lleva años le puede parecer que el paciente se mueve en la cama, ya te viene que está agitadísimo y tú sabes lo que es que esté agitado, a que simplemente esté moviendo una mano y no pase nada, a que tengamos que aumentar la medicación. Explicar, ayudar al diálogo, ayudar a la despedida, ayudar a la reconciliación, a que la familia entienda que si se reconcilia, que si se despide, los duelos serán menos patológicos, evidentemente, porque el duelo siempre va a ser duelo. Pero cuanto más desencarnado sea y deshumanizado sea, más patológico va a ser después. Por lo tanto, la familia que cuida, que acompaña, que está, aunque vive un momento de sufrimiento y de cansancio enorme, yo creo que si se sienta acompañada por los profesionales, va a hacerlo de una manera mucho más serena, mucho más acompañada, evidentemente, va a entender mejor lo que le pasa a su familiar, porque claro, para el familiar, para el paciente y para la familia todo es nuevo. Para mí puedo haber visto 20 casos o 30 o 50, pero para él cada síntoma es nuevo. Entonces la familia ha de entender que está viviendo el paciente, ha de entender sus iras, ha de entender su negación, ha de entender su depresión, ha de entender la manera de relacionarse incluso con los que más quiere, que es a veces a los que más maltrata, para ayudarles a que esa relación sea lo más sana posible y a que hay una despedida real. A veces hemos vivido momentos de reconciliación muy bonitos, hemos vivido momentos de espera de nacimientos, de pacientes que han esperado a ver acabar la casa de un hijo, para verla volver y morir. O sea, que hemos hecho que todo gire en torno a que en las navidades, o en las fiestas, que la familia pueda estar en la unidad con el paciente o puedan estar con él, acompañando él, porque sabemos que es el último año que van a estar. Es decir, la familia juega un papel crucial porque es el núcleo de amor, es el núcleo de relación más directo, es probablemente el que más va a pagar lo bueno y lo malo, y nosotros estamos ahí como colchón que intenta mediar para que lo que para la familia y el paciente es muy duro y muy abrupto y a veces muy incomprensible, sea algo más sereno, más obvio, más entendible, y al final haya un diálogo de despedida. Quizás el título, que es un título provocador, el morir no sienta fatal, nos remite como a la experiencia última del morir, sin darnos cuenta que morir es un momento en la vida, pero que tiene unos previos en los que tenemos que ir tomando conciencia. Es decir, y a veces nos falta a día de hoy tomar conciencia de que la muerte es algo que no solo está ahí en un futuro, sino que debemos ir asumiendo las propias muertes diarias y además vivir más hondamente y más conscientemente. O sea, hay que humanizarse, es decir, hay que ser más persona, hay que tener más entidad como sujetos. Esto lo hablamos mucho todo el tiempo. Salió el ser sujetos sólidos, son personas con personalidad, ser personas que sabemos a dónde vamos, lo que queremos, y cuando estamos perdidos también saber que estamos perdidos, pero como atrapar la vida. Esto lo resumiríamos en la toma de conciencia de la propia existencia, porque claro, esto nos va a hacer tomar valores, decisiones en el día a día, quien no decide nada, al final le deciden la vida y la muerte, el médico, la familia, quien decide, intenta al final decidir o dejar en otros, pero habiendo dado unas pautas. Entonces, como que hay que tomar conciencia, porque si eludimos vivir, eludiremos morir. Entonces, por ahí iría. Y todos los casos que hemos sacado, o que han venido a nuestras conciencias, es de personas que no han eludido vivir. Con lo cual, cuando ha llegado a morir, han muerto a su manera. Entonces, ¿cómo morir a tu manera? Viviendo a tu manera. Es decir, siendo tú. Viviendo es un poco dar la vuelta, cuando hablamos, se critica tanto el carpe diem, tanto se critica como la banalidad del día a día. Ahora, realmente, el mundo en el que estamos viviendo hoy, la crisis que estamos viviendo, nos obliga prácticamente a vivir al día. Y hay que retomar esa parte positiva. Es decir, ¿debo vivir al día en autoconciencia de quién soy para que esa suma de días acabe siendo que el día que yo me vaya y atravese una puerta, que sale varias veces, hablamos de esa puerta, que tantas veces los profesionales acompañamos, pero que los pacientes pasan y nosotros nos quedamos aquí, para que la pasemos con un poco de decisión, los previos, que no sea un morir inconsciente. Pero eso no se hace en un día. Hay que hacerse persona. Y esto a veces no nos... Por eso, claro, eludir la muerte, lo que nos está diciendo es ¿estamos eludiendo solo la muerte o también estamos eludiendo vivir y ser personas sólidas? Iría por ahí. El momento final de la muerte, que es complejo, dependiendo de la enfermedad que el paciente padezca, hay mucho debate en torno a morir en casa, morir en el hospital, digamos, el mundo biomédico ha llevado a la muerte al hospital y se ha hecho todo medicalizado. Yo creo que lo importante es que un paciente, en orden a la enfermedad que tenga, muera rodeado de los suyos, de los que ha amado, porque el amor, si un paciente está inconsciente, el amor envuelve la situación. Es decir, uno está con los que ha amado, y yo creo que esto es fundamental, y estar rodeado, que te agarre una mano, que te toquen, que te besen, estando en los últimos momentos de tu vida, yo creo que es importante, en un lugar pacífico, lleno de paz, a lo mejor posible, lleno de luz, sin jaleos, sin ruidos, que permita a la familia estar, no hacer velatorios en vivo, sino espacios de muerte, donde el paciente se está yendo, pero que se vaya en paz. Y en ese sentido, creo que es importante, frente a todo lo que sale a la muerte en domicilio, creo que es importante, pero depende fundamentalmente de los síntomas que el paciente tenga, en orden a la enfermedad que le lleva a la muerte. Hay síntomas que en domicilio, el manejo es muy complejo, y para que un paciente muera bien, y morir bien, es un arte, que un paciente muera controlado en los síntomas, sin fatigas, sin náuseas, sin vómitos, sin flemas, aunque sea duro decirlo así, no es nada más fácil, y eso a veces debe ser en el hospital, lo cual no quita, para que los profesionales sanitarios favorezcamos que el paciente muera rodeado de los suyos, no hay nada más bonito que entrar a una habitación, yo la recuerdo una imagen, por terminar con una imagen, 5 de la mañana, una habitación individual, un paciente agonizando varios días, una hija en un lado de la cama, otra hija en otro lado de la cama, otro hijo dormido en el sofá, otro a los pies, otro poniéndole paños en la frente para bajar la temperatura, y que esté más tranquilo y controlado, rodeado de amor, o sea, rodeado de amor, donde sea, rodeado de amor, y controlado.